La Diputación de Zamora presenta las primeras jornadas de lechazo de Castilla y León, en las que participa medio centenar de restaurantes de la provincia entre el 2 y el 22 de marzo. Establecimientos de todas las comarcas ofrecen a sus clientes menús con este producto como plato principal. El objetivo de las jornadas, la promoción del lechazo y el fomento del turismo gastronómico en nuestra provincia. Somos los mayores productores del lechazo de Castilla y León y por lo tanto de España. Y este quizás es el dato desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo mucho más importante y mucho más relevante. Bueno, por la suma de los dos, que somos los mayores productores del lechazo y que además tenemos la IGP en la provincia de Zamora, nos hizo pensar que deberíamos empezar a aprovecharlo entre todos. Estas primeras jornadas son solo un avance de las muchas iniciativas abordadas por la mesa del lechazo, en la que participan todos los sectores implicados en la promoción de este producto. Estamos todos de acuerdo en incentivar el consumo del lechazo y sobre todo traer gente a Zamora y provincia, que es de lo que tratamos. Estar todos unidos y mantener la figura del lechazo como primeros exportadores y productores del lechazo. Entre las muchas sorpresas que se han dado a conocer, destaca la participación en el jurado del concursante de Top Chef, Javier García Peña. Un jurado que determinará quiénes son los tres premiados y del que también forma parte Rufino Alonso de la Sador Ciprés de Aranda de Duero. Una campaña de publicidad en medios de comunicación, locales y regionales, complementará esta actividad que pretende dar a conocer la provincia en el exterior y que se reforzará en próximas ediciones con la llegada del AVE. Para este evento, los restaurantes contarán con una identificación como participantes en las jornadas gastronómicas y una página web ilovelechazo.com que informará a los interesados sobre los menús disponibles.